hola qué tal gente calidad precio de tu teléfono informe tecnológico y los amantes de los google píxel y que si traemos todos los rumores que se sabe de los google píxel 6 en este caso sería el google píxel 6a ese dispositivo que se presenta un tiempo después que son presentados los dos dispositivos de google los más poderosos que en este caso sería el google píxel 6 y google píxel 6 pro pero si quieres saber todos los rumores de este google píxel 6a no te muevas ni un segundo porque ya comenzamos y bueno gente calidad precio de tu teléfono informe tecnológico estos son los rumores que se saben de momento de google píxel 6a y el primer rumor que se sabe de este google píxel 6a es que llegaría físicamente parecido al que sería el google píxel 6 ya presentado y que también como dispositivo económico traería mucho recorte y uno de esos sería el apartado de la fotografía porque en este google píxel 6a únicamente encontraríamos dos lentes ambos de 12 megapíxeles uno para la lente frontal y otro para la lente gran angular y de lo que se sabe del tamaño de este móvil es que sería similar al google píxel 6 el equipo ya presentado y otro también de los rumores que hemos conocido es que este google píxel 6a llegaría con una pantalla de tipo olex y esto corriendo a 90 hercios y así también según rumores al igual que tus hermanos mayores este gol píxel 6a traería consigo al google tensor ese procesador que fue fabricado en compañía de samsung y lo que también hemos logrado conocer es que este móvil llegaría en dos versiones de ram 6 y 8 y en el apartado de almacenamiento interno llegaría con una única versión partiendo de 128 gb de almacenamiento y siguiendo con la línea de rumores también se espera que este google píxel 6a llegue con una batería de 4.800 miliamperios y una carga rápida de hasta 30 watts y en cuanto a la fecha de este posible lanzamiento de este google píxel 6a se espera que sean en mes de marzo justo cuando se presenta la nueva actualización del que sería el nuevo sistema operativo android android 13 y esta fecha de este posible lanzamiento también caería justo en la misma fecha justo en que apple presenta la nueva serie de los iphone ese y bueno gente así le damos final a los rumores del que sería el dispositivo de google más económico de este año y ya sabes que si eres nuevo por acá no olvides seguir la página ni mucho menos ir a mi canal de youtube y suscríbete que es totalmente gratis y me ayudarías muchísimo